Hola, ¿qué tal equipo? ¿Cómo estáis? Soy Cristian Bocero y hoy voy a enseñaros cómo construir vuestras propias gráficas. Bueno, vamos allá. Voy a hacer esto pequeñito. Bueno, pues hay una herramienta gratuita que se llama Canva, ¿vale? Con la que es gratuita, también tiene versión de pago, pero puedes crear tu propia gráfica. Ahora, empiezas aquí a añadir líneas. Yo me he creado este fondo negro, esta plantilla de 1920x1080, que sería Full HD después. Y vamos a empezar añadiendo líneas. Ponemos aquí, por ejemplo, el grosor, me gusta el 14. Y añadimos el color que queramos en la línea. Pues este quiero que sea azulito. Azulito, verde, como quieras, ¿vale? El color que tú quieras. Luego, pues añado otra línea más. Elementos. Línea. Realmente, incluso nada de falta. Con Control-C, Control-V. Control-C, Control-V. Ya te genera otra línea, ¿vale? La pondríamos aquí. Haríamos así. Tienes que tener el perfil mental bien claro. Pues esto es un llano sentado, escalada sentado. Lo de siempre. Vale. Control-C, Control-V. Control-C, Control-V. Y vamos generando ese archivo. Yo ya me he generado una clase aquí arriba para ir más rápido. Con lo cual ya, pues vamos más rápido. Ya genera este perfil mental. Lo que haríamos sería compartir. Descargar. Seleccionaríamos todas las páginas, ¿no? Página actual. Y descargaríamos esto. Descargaríamos. Como yo ya lo tengo en el escritorio, pues no lo voy a volver a descargar. Pues sería así de fácil. Luego, acto seguido, vamos a Filmora. ¿Veis? ¿Qué desaprecio? Yo ya tengo aquí creado el... Metemos a... Metemos en Filmora en esto de medios. En medios. Metemos aquí todo lo que queramos utilizar para darle vida a esto. Y voy a aprovechar y voy a coger una canción que está mismo. Que las canciones de Filmora no tienen copyright. Y simplemente ahora lo que haríamos sería darle vida. Hemos metido con el Paint también, con el Canva, una imagen gris. Que le he llamado gris. Que simplemente es este cuadro que veis aquí. Y le he puesto una opacidad del 40. Vamos a hacerlo de nuevo. Y así evitamos dudas. Lo elimino. Metemos el fondo gris este. Lo ponemos desde el principio. Hacemos una prueba. Next. Y lo que os decía. Ponemos una transparencia del 50, del 40, de lo que más... 50, pues... No, del 40 me gusta más. 40. Y lo ponemos aquí al principio. Vale. Nos vamos aquí. Hacemos doble clic sobre ella. Y en animación. Ponemos personalizar. Y añadimos un punto. Entonces escuchamos la canción. Y más o menos, dependiendo de lo que quieras que dure, tú ya no has sentado. Eso lo veremos en Mixmeister cómo se hace. Y cómo sacar los puntos con los tiempos. Pues directamente aquí, simplemente, arrastro así. Y ya me ha generado esa transición. Que quiero añadir otro punto. Le damos a añadir. Y él me lo hace un poquito más grande, pero con Control Z yo la puedo volver a dejar en el tamaño que estaba. Y... Vamos a hacer... Un segundo. Vamos a hacer esto más largo. Vale. Hacemos un poquito más largo. Y vamos añadiendo puntos y dándole vida a esto. Por ejemplo, ahora el siguiente punto, pues... Tengo que venir aquí, lo mismo, animación. Y arrastro hasta aquí. Y ya me genera él ese punto. Añadimos otro punto. No, me lo hace grande, pero me gusta como queda. Y lo que hacemos es lo mismo. Pues hasta aquí, más o menos. Y... Arrastraríamos hasta... Este punto. Y vamos haciendo así todo el rato. Este, pues... Lo voy a poner hasta aquí. Te digo, esto es un ejemplo. Y luego, cuando veas el vídeo de Mixmeister, entenderás cómo poner bien los puntos. Y aquí, pues lo pongo hasta... Hasta aquí. Y si lo vemos desde el principio, esto como queda... Desaparezco. Pues quedaría así. Y ahí lo tienes. Y ahí lo tienes. Y ahí lo tienes. Y ya estaría. Así que, si te ha gustado el vídeo, suscríbete y nos vemos en la próxima clase. Adiós.